Bien amigos, vamos a arrancar con la revisión del kit micrófono que trae el micrófono y también el atril para montarlo en un escritorio. Vamos a revisar cada uno de los accesores que trae. Por acá viene el antipop, que es un antipop grande, es para un micrófono de condensador. Luego tenemos esta esponja que es para uso en exterior, para proteger la grabación de los ruidos exteriores. El cable USB, USB-A por un lado, USB-B por el otro. El shock mount, o la araña como algunos le llaman también, que es el soporte donde va el micrófono. Y, digamos, tiene una resistencia a la vibración, que evita que se induzca ese ruido en nuestra grabación también. Bueno, acá viene el micrófono. Bueno, este micrófono ya lo han visto en otros videos, que se vende sin este kit también. Tiene algunas particularidades de este micrófono, que lo hacen, digamos, bastante mejor que los otros que andan por ahí por el mercado. Principalmente su frecuencia de no estreo, que es la descripción del producto en nuestra página, lo van a poder ver. Aquí está la prensa. La prensa. La famosa prensa. Y acá, finalmente, el brazo articulable. Vamos a hacer el brazo articulable. Muy bien, estas son las piezas. Y ahora les voy a dejar la muestra del micrófono en donde se hizo una grabación y se muestra la voz con efectos y sin efectos. Esta es una grabación previa que hicimos, así que los dejo con eso.